Vamos a retomar ahora el tema Venezuela, hay preocupación y hay declaraciones cruzadas dentro del propio país donde tienen a uno de los referentes de la oposición, López, detenido como ustedes saben y Capriles, quien estuvo en la contienda electoral en las últimas elecciones peleando voto a voto con Maduro haciendo declaraciones como por ejemplo, sugiriendo que lo que está realizando el país es un autogolpe de todas maneras Caracas rechazó hoy con una nueva y grosera injerencia en sus asuntos internos el pedido hecho por el presidente de Estados Unidos Barack Obama para que libere a todos los detenidos por manifestaciones callejeras así como la recomendación de que el mandatario Nicolás Maduro debería preocuparse por su gente bueno, todo un ataque mediático desde diferentes puntos para atacar el discurso de este hombre que dice que lo que está sucediendo en el país es un golpe de estado continuo desde el Palacio de Miraflores llegaron las respuestas de Maduro y lo decía de la siguiente manera Fíjense ustedes, una trabajadora, joven trabajadora, también le reventaron los vidrios una operadora de transporte superficial, Natacha y la agresión busca es directamente al operador, como se da cuenta, presidente sí, ¿cómo estás? le sale lo que sea, primero para atender al público, al pueblo con amor yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no ratifican se va CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra no acepto propaganda de guerra contra Venezuela antes de ir a la cárcel dejó preparado todo para que incendiaran Venezuela dio la orden, incendia en Venezuela que yo saldré de la cárcel a Miraflores como presidente